Estoy leyendo esta revisión de constitucionalidad en materia de consulta popular de Luis María Aguilar, el ministro al que le dan este proyecto luego de la solicitud del presidente, y leo que escribe, es contrario a la constitución pues los derechos humanos no son disponibles ni pueden estar sujetos a lo que la mayoría de la ciudadanía decida. Si bien cada uno de los motivos expuestos es por sí solo suficiente para declarar la inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, la suma de todos ellos permite concluir que se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y al Estado de Derecho mismo, lo cual implica la afectación de los derechos humanos de todas las mexicanas y los mexicanos. Finalmente, en vista de la inconstitucionalidad decretada, no es legalmente posible emitir pronunciamiento alguno con relación a la calificación de la trascendencia de la consulta ni en torno a la legalidad y contenido de la pregunta propuesta, pues como ya se ha concluido, el objeto o materia de esta consulta no es válido constitucionalmente, de manera que la pregunta no tiene un sustento legal y su estudio en sí misma resulta improcedente. Con base en las consideraciones anteriores, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve, como única conclusión, es inconstitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere, notifíquese al Senado de la República y en su oportunidad archívese el presente asunto como concluido. Si bien es cierto, esta es la opinión de un ministro, es la que se debatirá y se votará en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el primero de octubre, Nancy. Sí, pues esperemos que el resto de los ministros del Pleno realmente analicen a fondo esta situación que no necesariamente tiene que ver con los derechos humanos o en realidad es al contrario, o sea, tiene que ver con los derechos humanos de todo el pueblo expoliado por años, porque hay que recordar que esta solicitud para la consulta describe no solamente casos de corrupción, que ya en sí la corrupción es violatoria de derechos humanos, sino incluso describe crímenes, muchos de ellos podrían ser juzgados en cortes internacionales como la Corte Penal Internacional, donde realmente los gobiernos, los mandatarios, los presidentes, tendrían una participación activa en crímenes de lesa humanidad, es decir, en desapariciones forzadas, en masacres, ¿no? Entonces no solamente se trata de ver el tema de quiénes son los que podrían ser puestos al ojo público que pide una sanción o un juicio, sino más allá de eso, qué es lo que hicieron, ¿no? Entonces esperemos que se vaya a fondo la discusión, que no se queden en la forma y que realmente voten por lo que la sociedad mexicana, yo pienso que en su mayoría, quiere, que es justicia, ¿no? Y la justicia en este país es lo que menos hemos tenido a lo largo del tiempo. Me parece, Vicente, que es momento de que esto cambie y que sí, en efecto, es un momento histórico y que la corte tiene en sus manos ser precisamente quien garantice a la sociedad justicia o quien le niegue la justicia, ¿no? O sea, también hay que decirlo como es. Así es. Si niegan esta consulta, también estarán negando la justicia para miles y miles de familias de alguna manera que han sido dañadas, sea por la corrupción o por la impunidad o por las violaciones graves a derechos humanos, etcétera, etcétera. Antes de que entrara.